Gracias Arturo, seguimos tocando este tema y más repercusiones, estamos en contacto telefónico con Luis de Lía, titular de la Federación Tierra y Vivienda, que hoy se enojó bastante y le pidió en este caso al conductor televisivo del canal Colega, la renuncia, contundente de Lía, la renuncia de Graciela Alfano. Luis de Lía, ¿cómo le va? Francisco Centeno de Tilocho Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿reconfirma todo esto? ¿Confirma lo que dijo en su cuenta de Twitter? Sí, menos que estaba enojado. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con llagas todavía no cerradas de la sociedad argentina, como han sido el terrorismo de Estado, la represión indiscriminada, 30.000 detenidos desaparecidos, que son cosas que hay que tratarlas con respeto, con cuidado. No se puede ofender la memoria colectiva de los argentinos. Yo realmente no veo el programa de Tinelli, sé que es una especie de titanes en el ritmo nocturno. Este... ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando, Dalia, lo estoy escuchando. Sí, este... no veo el programa. Me parece que en el programa tienen un estilo así que... Yo soy respetuoso, me parece que cada uno es dueño de hacer sus expresiones artísticas, lo que le parezca. Pero hay cosas que exceden el campo de esta relación que se da en el programa. Claro. Me parece que las declaraciones de la señora Alfano fueron una extralimitación. Ojalá que ella reflexione, se dé cuenta de lo agraviante que fueron, que ofendió la señora de la memoria de miles. ¿Alcánzame disculpas? Mire, este... Creo que si Tinelli tuviera así, digamos, predisposición para hacerlo, está en condiciones de darle una señal a la sociedad argentina, quien reivindica genocidas y ofende la memoria colectiva de los argentinos, habría que preguntarse si merece estar en un lugar donde es quizás la principal pantalla pública hoy en nuestro país. Sí, no, Luis, ¿usted tenía algún tipo de información sobre esta supuesta relación amorosa entre Graciela Alfano y Macera? ¿Conocía de estos datos? No, pero me preocupa mucho lo que dicen los organismos de derechos humanos y legisladoras como Donda o Cherruti, ¿no? Habría que investigar si la señora Alfano tuvo regalos de Macera que eran de patrimonio de los desaparecidos. Fue muy agraviante lo que hizo en términos de declaración pública, y eso merece una fuerte rectificación o, lo mejor, que Marcelo Tinelli le dé una señal a la sociedad argentina sacando a esta señora de su programa. Sí, Luis, esta mañana hablamos y tuvimos una comunicación telefónica con uno de los abogados que tienen prácticamente un reconocimiento por el tema de los derechos humanos, ni más ni menos que Claudio Oroz, no sé si lo conocen, Córdoba, y Claudio Oroz, esta mañana el doctor, dijo que prácticamente le revolvía el estómago a este tipo de declaraciones y que Graciela Alfano se acostó con Hitler y no le importó nada. ¿Usted coincide con estas palabras del doctor Oroz? Sí, sí, que no sólo coincido con esas palabras y con tantos repudios que han hecho los organismos en este sentido en estos días, pero realmente creo que la señora Alfano ha, digamos, transgredido todos los límites, y después hay condenas judiciales que pueden ser pasibles o no, condenas administrativas como perder un empleo o no, y condenas sociales. Yo creo que lo que merece Alfano hoy es una fuerte condena social por este exabrupto. Bueno, Luis, y le hago la última pregunta, pero tiene que ver con un poco de política. Obviamente, ¿sigue con el kirchnerismo usted? Sí, sí, hoy vamos a estar con la señora Presidenta esta tarde en el Salón de los Patriotas acompañándola en la inauguración de la Ladera Norte del Ministerio de Obras Públicas con ese perfil de Vita tan lindo hecho por este artista plástico, por Santoro. ¿En algún momento, Luis, usted tuvo algún tipo de diferencia, digo, en este último tiempo con el gobierno nacional, no? Hace 10 años que estoy en el kirchnerismo, siempre he tenido una conducta leal, y los leales somos precisamente también aquellos que no hacemos kirchnerismo bobos, sino que también planteamos nuestras diferencias cuando hay que plantearlas. No, porque yo anoche lo escuchaba al ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, y sigue confirmando que él sigue siendo kirchnerista. ¿Usted le cree? No, no le creo, ni un poquito así. Yo creo que él no era kirchnerista ni cuando era jefe de gabinete. Bueno, bueno. Luis de Lía, titular de la Federación de Tierra y Vivienda, le agradecemos este contacto con Vení Mañana de Tele 8 de Córdoba. No, gracias a usted por la consulta. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Gracias.